El mes de junio empieza fuerte ya hasta fin de año. Tenemos muchas producciones, continuamos con los ciclos del teatro, que es la comedia, la música de cámara y la música popular. La información está toda en el Facebook del teatro. El ciclo es gratuito, son espectáculos de primer nivel con todos actores de Santiago, músicos de Santiago. Y tenemos además para este mes algo muy lindo para Santiago, porque pocas veces vienen espectáculos de teatro como disciplina de tan alta calidad como el 21 de junio viene esta obra El Vestidor con Acturo Puir y Jorge Marrale, que ha sido una obra que ha estado en cartel muchísimo tiempo en Buenos Aires y por suerte viene a Santiago. Tenemos en el mes de julio, aún no hemos decidido, estamos trabajando sobre la velada, siempre tratamos de hacer espectáculos con músicos santiagueños. Está Rolón confirmado y tenemos para las semanas de las vacaciones de julio espectáculos para niños muy buenos, todos con artistas y obras santiagueñas. Tenemos una comedia musical que lo va a hacer el grupo de bailarines de Matías Mendoza y en canto Sofía Agüero. Va a haber cosas muy lindas, gratuitas. Una cartelera completa con espectáculos que vienen de afuera, pagos y espectáculos que da el teatro gratuitos. Nosotros tenemos artistas maravillosos, hemos trabajado para esto y esto es un estímulo creo, no económico porque nadie puede vivir una función que haga una vez al mes o una vez al año, pero un estímulo para el crecimiento, para seguir subiendo escalones de crecimiento y mejora para todos los artistas de Santiago. Así que es una felicidad para nosotros decir, vengan, estamos aquí, empecemos con forma organizada, estudiando los pasos, aprendiendo y mejorando cada día, empecemos a que el artista de Santiago trabaje con un apoyo oficial.